Hola, soy Carlondesa Martín Díaz, integrante del equipo Porvenir. El fin de semana pasado gané el Campeonato Nacional Interclub en la prueba de 1500 metros planos y pues bueno, este fin de semana estaré compitiendo en Estados Unidos, San Francisco, en la prueba de 5000 metros planos, donde espero dar lo mejor, bajar de los 14 minutos y pues bueno, con bendición de Dios, espero que me vaya bien. Bendiciones.